El miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, doctor Roberto Morales Ojeda, evaluó las acciones de remodelación y acondicionamiento del Museo 26 de Julio, que recibirá el 70 aniversario con un nuevo montaje museográfico. Los miembros del Comité Central del Partido, José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario en la provincia, y la gobernadora del territorio, Beatriz Johnson Urrutia, también presidieron el recorrido por la sala multifuncional del museo. En el órgano pónico de la Ciudad Escolar 26 de Julio, Morales Ojeda intercambió con autoridades de la agricultura urbana y profesores del Politécnico Vladimir Ilish Lenin, que trabajan en la transformación del lugar y en la creación de 70 canteros que abastecerán la alimentación de la institución. Las principales autoridades visitaron el nuevo polo productivo San Benito La Minerva del municipio Zongo la Maya con 945 hectáreas y los 814 canteros del órgano pónico La Pista, el aeropuerto de Segundo Frente, vistos como lugares potenciales para el desarrollo de la soberanía alimentaria de la provincia. El encuentro de experiencias en el territorio santiaguero concluyó con la visita al mausoleo Segundo Frente Oriental y el tributo a los que allí reposan. Además, depositaron flores ante las cenizas de la heroína Vilma, Sping y Joyce como un digno homenaje a nombre del pueblo de Cuba. José Vladimir, Yuzdani Bisset y Noraleidis Peserril Caballero, Canal Cubano de Noticias.